Hola Diego, ¿cómo estás? Vladimir García de TUDN, gusto en saludarte. Obviamente tienen el partido en puerta que es contra Pachuca, pero es inevitable pensar también en ese partido definitorio contra Columbus Crew, lo que se hizo allá en el partido de ida. Nos hemos podido enterar que va a haber una dosificación para el día de mañana pensando en el partido de la próxima semana. ¿Qué tanto inquieta eso a los jugadores que tienen la responsabilidad de concretar el pase o intentar ir por el pase a semifinales de esta competencia? Entendiendo que el foco tiene que estar mañana, pero es imposible no pensar en lo otro. Gracias. Sí, hola Vladimir. Como bien lo dices, es importante también el partido contra Columbus, pero creo que tenemos un plantel muy amplio, con mucho talento. Yo creo que el equipo lo ha demostrado siempre que se ha usado diferentes cuadros, diferentes sistemas. El equipo ha respondido y bueno, contra Pachuca no tengo la mínima idea de que vaya a ser así. Yo creo que va a ser un equipo competitivo como siempre lo ha sido, tío. Tenemos, yo creo que el mejor plantel o uno de los mejores planteles de la liga y estamos pensando en las dos competiciones por igual. Cancha. Gracias. Le buen día a Diego Lainez. Juan Carlos Jiménez de Perico, Cancha. Diego, a ti en lo personal te gustan este tipo de rivales, los de la MLS que son muy dinámicos, ahora viene Pachuca, que se asemejan un poquito a tu estilo de ser muy dinámicos, de ser incisivos. ¿Qué le ayuda al equipo a lo que viene? ¿Por qué viene un clásico? Y porque si el equipo avanza también vienen compromisos más importantes. Sí, bueno, yo creo que como equipo nos gusta todo tipo de rivales y lo bonito del fútbol y de este tipo de competencias que son diferentes, que es diferente a la que tenemos en la liga mexicana, es que nos podemos adaptar a diferentes estilos de juego, ya sea del equipo un poco más pausado o un poco más rápido. Y creo que todo nos viene bien. Salimos de Columbus con un buen resultado que trajimos para acá en un campo muy, muy difícil. La verdad que son un gran equipo. Lo demostraron allá y bueno, eso nos va a ayudar para seguir mejorando, no solo en el partido que hice, sino en todo lo que viene del torneo y el cierre, que es muy importante para nosotros y para Tigres. Multimedios. Gracias, Alex. ¿Qué tal? Buenos días, Diego, Erick González para Multimedios Deportes. Un par de preguntas muy rápidas. La primera, en lo particular, ¿cómo te has sentido haciendo esa dupla o esa mancuerna con Marcelo Flores? Lo vimos en Columbus. Vimos un Tigres más dinámico, en el que incluso terminaste tácticamente cerrando el partido como carrilero. ¿Cómo has visto también la proyección de Marcelo Flores como uno de los jugadores mexicanos a proyección para la selección incluso? Y por otra parte también, ¿qué tanto les quita el sueño el hecho de estar dentro del top tres? Si bien por los puntos que tiene tanto América y Rayados, un triunfo no les permitiría llegar al primer lugar, ¿qué tanto les quita el sueño estar dentro de los primeros puestos? Y sobre todo porque la próxima semana tienen el Clásico Regimental. Gracias. Sí, bueno, si bien lo dices, yo estoy feliz de jugar con todos mis compañeros. Todos tienen mucho talento y todos están aptos para jugar en Tigres. Y estoy feliz por eso, ya sea con Marcelo, ya sea con Quiñones, con el que esté. La verdad, yo estoy feliz porque son jugadores que, a pesar de que tienen un gran talento, son muy disciplinados, hacen lo mejor para el equipo. Y en el caso de Marcelo, muy contento porque ha trabajado mucho, está en buen momento. Me alegro que en los momentos que se le ha necesitado, ha respondido de buena manera. Eso habla muy bien de él y de la personalidad que tiene para jugar en Tigres, ¿no? Que es muy importante para nosotros que todos estemos bien. Y bueno, feliz mientras haya más mexicanos que estén en primera división y más en un equipo como es Tigres, que están los mejores siempre, tanto como mexicanos como extranjeros, siempre es lindo ver gente competir de esa manera. Y lo que me preguntabas, bueno, como siempre la exigencia de ese en Tigres es estar ahí arriba. Vamos a tratar de llegar lo más alto posible en la tabla porque, pues, eso exige. Pero igual, al final tenemos dos competiciones, a las dos les hemos prestado mucha atención. Y, pues, lo importante igual va a ser la liguilla, que es donde igual nosotros somos muy, muy peligrosos. Últimas dos preguntas. Y es bien. Gracias, Alex. ¿Cómo estás, Diego? Véctor Tello de ESPN. Diego, sin duda vives un muy buen momento en Tigres. Estás consolidado. Tienes esa regularidad que tanto buscabas. Me parece que has incluso aprendido nuevas funciones dentro del campo porque te vuelves un carrilero ya de mucha utilidad. ¿Te sientes ya en el nivel para regresar ya a Selección Mexicana? Sé que es un momento bravo, apremiante en Selección, por lo que pasó de perder una final de la Nation Cup. Pero tú, ¿cómo te sientes? Ya estás como para decir, voy a competir en un lugar en Selección Mexicana. ¿Y qué te parecieron las declaraciones de Jaime Lozano de que, bueno, hoy la diferencia con Estados Unidos es porque ellos tienen muchos jugadores en Europa y envían muchos en Europa? A ti te costó estar en Europa, ahora regresar y acá estás encontrando también un gran nivel. Gracias. Respecto a lo que dices, sí es cierto, creo que he mejorado en muchos aspectos del juego. Puedo jugar como extremo y ser ofensivo, insistente, peligroso, desequilibrante, lo que me pide el profe. Y si también me pide más sacrificio, guardar un poco más el orden, la línea, jugar como carrilero, jugar más defensivo, también lo hago sin problema. Yo creo que gracias a eso, al profe Robert, pues he tenido más opciones y más variantes en mi juego. Y la verdad que estoy feliz, creo ciegamente en él, porque pues he mejorado mucho, no solo en mis virtudes, sino en lo que a lo mejor muchas veces no hacía antes. Creo que lo he potencializado y bueno, estoy feliz por eso. Y lo que me dices, lo del Jimmy, la verdad no lo vi, así que no te puedo decir una opinión. Última pregunta. ¿En qué sentido? Sí, que ellos se han puesto un tema mucho más duro, más difícil, porque están en Europa, porque compiten siempre en Europa. Así que, pues, allá y ahora regresas y encuentras un gran nivel. Sí, claro, aquí hay un gran nivel y bueno, Estados Unidos es notorio el crecimiento que han tenido en los últimos años. Se ha visto así, la verdad, en los resultados que hemos tenido contra ellos y sí han crecido mucho en todos los aspectos. Última pregunta, TV Azteca. Buenas tardes, Diego. Jonathan Aguirre, de TV Azteca. Los números le favorecen al equipo de Tigres en las visitas de Pachuca. No le ganan a la U en el volcán desde el 2010. Esta estadística, ¿cómo los hace sentir a ustedes? ¿Los tranquiliza un poco el hecho de que el equipo se vuelve fuerte en casa contra rivales de esta magnitud? Bueno, yo creo que el equipo siempre es fuerte en casa. Creo que tenemos una racha muy larga sin perder aquí en casa con nuestra gente. Yo creo que es algo que muy pocos equipos lo pueden decir. Y bueno, yo creo que todos son estadísticas, uno nunca sabe, pero creo que este equipo muestra siempre su mejor versión aquí en casa y con nuestra gente.